Lamentablemente, es normal y ya es acostumbramiento en la Ciudad Azul que aparezcan murciélagos. Es normal de la época porque tenemos una gran carga de insectos, ellos se alimentan de los insectos y es muy rápida la reproducción del murciélago en la ciudad. Hay un montón de lugares, no es un lugar específico, todos lo conocemos, tenemos el carman del social, se han hecho el cambio de techos y eso, pero bueno, faltará más sellado, eso lo corrobaremos en los próximos días para poder sellar ese lugar y que quede más hermético de lo posible. Y lo que le pedimos a la ciudadanía, porque no es solamente en el centro, sino es en las periferias, en domicilios, zona de balneario, zona del parque, el sellado es fundamental, el sellado de las unidades es el 90% para que no se ingrese el murciélago dentro de sus techos, o taparrollos, o entre pisos, lugares abiertos, abandonados. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a colaborar, porque si no tenemos colonias más grandes. Es fundamental tener precaución cuando hay un murciélago arrastrándose en el piso. Siempre que el murciélago esté en el piso, está en su etapa de muerte, o sea, porque no puede volar. Normalmente el murciélago para poder salir a volar, a cazar los insectos y todo, tiene que deslizarse, pegar un panzazo y sale a volar. Si está en el piso, es muy difícil que vuelva a volar y ese murciélago puede morir en las horas, más cuando le agarra el rayo solar, porque para ello es letal. Aquí lo que hay que tener cuidado con las mascotas y por el tema de la rabia. Sí, sí, sí. Es fundamental la vacunación anual antirrábica en CAN y en gatos. No tenemos casos de rabia en CAN desde el 84, pero tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si es posible que el murciélago o la rata esté con rabia y ellos al querer cazarla o algo de eso se encuentren, va a agarrarle rabia de esos victores. Entonces es fundamental todos los años, tenencia responsable, tener vacunado antirrábico a gatos y perros. ¿En el municipio están trabajando en prevención? Sí, sí, sí. Se está trabajando, se está dando asesoramiento y está trabajando el quirófano móvil en los distintos CAP. Cualquier cosa se comunican con el equipo de veterinarios o con Mancilla, que es el coordinador del área, para ver en qué sector está trabajando el quirófano móvil y cómo viene con el tema de la vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!